Continuamos con nuestra serie de videos de la zona industrial. Sigue siendo el condado de Denver, el área industrial. Estamos como a cinco bloques hacia arriba. Aquí hay más fábricas. Esta es la Western Group. Sabe qué hacen. No nos podemos parar a preguntar. Pero aquí vamos. Este lugar, me recuerdo, vine hace años por acá. Y es una fábrica, parece que de cosas médicas, como jeringas. Y todas esas cosas que se usan en la medicina, en las cirugías y todo eso. Ese otro edificio que se ve allá enfrente, según me recuerdo, es una fábrica de plásticos. Hacen infinidad de cosas plásticas. No es fácil andar haciendo videos porque Claude está soleado y es cansado de caminar. Así que, está la 4525 Kingston Street. La compañía Intertech. Es la que le digo que hacen las jeringas. ¡Uff! Está largo esto. Es grandísimo. Lo que sucede es que yo no tengo a nadie que me acompañe. Y como se dice, que me cuide la espalda. Porque pueden haber personas malintencionadas que le quieran dar un mal golpe a uno. Ya que hay gentes muy agresivas. Ya está la bandera de este hermoso país, ondeando el país de la libertad. Donde, respetando las leyes, podemos, este... Aquí está... ¡Uff! Llega un olor a hierba. Está la Kingston Street. Es una compañía que está por acá, la de plásticos. Muy bonita el área, ¿eh? Este pino. El césped. ¡Qué bonito, eh! Bien fresco. Muy bonito. Muy bonito. Estas zonas, este, son muy... Ah... Bueno, son industrializadas. Y el de encontrar una compañía que tiene su frente tan bonito. Es agradable. Allá está otra compañía. Seafood, dice, productos del mar. Nor... 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 La compañía. Ah, esos carritos Honda, como me gustaban a mí. Hmm. Yo tuve varios de estos. Compraba y vendía carros. Y me quedaba con algunos por un tiempo. Ah... Han habido épocas muy bonitas en este país para mí. Y también épocas muy tristes. Y las tristes fueron cuando yo bebía y andaba perdido en el alcoholismo. Pero gracias a mi creador aquí ando el día de hoy. Así que si hay algo que pagar, aquí andamos. Viendo qué hacemos. Tomando estos videos para que la gente en Hispanoamérica no vaya a pensar que la vida aquí es de venir a recogerla con un escoba y un recogedor de basura. Y vámonos. Algunos tienen mucha suerte. Y se encuentran personas muy amables. Es muy, este... Muy buena onda, como se dice. Miren qué bonita troca, eh. Silverado. Y este... Y les va muy bien. Y... Algunas personas piensan que así les va a ir a ellos también y les va de la patada también. El problema aquí es de que... Este... La cerveza, el licor y todo eso es muy barato. Y luego... Hay otras cosas que se consumen, eh. Como aditivo, dicen. No es bueno. Cualquier persona acaba su vida en un basurero. Y este... No aprovecha el haber llegado por acá. Pero en fin. A lo nuestro. A tomar los videos. Esta es la 47 avenida. Aquí es la ciudad de Monbelo. Pertenece al condado de Adams. Miren ese pinito precioso. Ahí imagino que para Navidad. Le ponen sus lucitas. Y se mira de cálida. Miren el césped. Esta compañía está muy bonita, eh. Muy bonito. Algunas otras compañías son muy rústicas. Este... Puro cemento. Nada de... De pasto. Ni sus arbolitos. Y es este... Ahí está el nombre de la compañía. Agua sin pintura. Y iré. Una fábrica de pintura. Ahí está el número de teléfono. La dirección. Aquellos que no tengan trabajo. Y viven aquí. Y necesiten trabajo. Pueden llevar el número a ver si... Si hay trabajo. Por acá vamos a dar la vuelta. Hay muy bonitas construcciones. Mucha seguridad. Ante todo. Ah, me gustaría tomarme aquí un videito. A ver, déjenme ver. Vamos a ver. Muy bonito. A ver si no me vienen a regañar. ¿Por qué me subo a su césped? Ay, esta cosa. Déjenme ver. Miren lo bonito que está. Este es esto. Muy bonito patio. Muy bonito. Bonito, bonito. Muchas gracias por ver mis videos. Pueden darle me gusta. Pueden suscribirse. Tocar la campanita. Para las suscripciones de los... Perdón. Para las notificaciones de los nuevos videos. Y pueden este... Comentar. Si les gusta. O que les gustaría ver. Este... El tiempo me ha... Me ha agarrado mucho. Porque tengo algunas cosas que hacer. Y al hacer videos también tengo que acomodar el tiempo. Pero aquí estamos. Vamos a continuar con el video. Pero vamos a pasar a otro lugarcito. Para que veamos este más. Hello. Hay gente muy bonita. Muy amable. Eso es lo que a mí me... Me inyecta las ganas de seguir adelante. Ya que me he encontrado también con personas muy desagradables. Y eso no lo he grabado. Ni lo he comentado. Pero este... Si es un poco peligroso. Hay gente muy agresiva. Pero yo pienso que en todos lados es lo mismo. Bueno. Escogimos hacer esto. Y vamos a ir acomodando. Muy bonitos carros. Muy bonitos carros. Así como hay unos feos ahí. Golpeados. Esto es antes de carros de borrachos. Solo el borracho se anima a tener su carro todo golpeado. Y pues sí. Se lo dice alguien que... Que como está. Bueno yo nunca tuve un accidente. Gracias a mi creador. Pero este... Es muy riesgoso andar en estado alcohólico. Puede provocar o pueden darle. Así que es más riesgoso andar con los efectos del alcohol. Se calmó el viento. La bandera ya no estaba honteando. Así que estaba más caliente. Hoy va a subir a 100 Fahrenheit la temperatura. Y este... No nos queda otra que acomodarnos. Acomodarnos a las circunstancias. Ese es el lugar que les dije de... De la... De plásticos. La fábrica de plásticos. Dice que hacen toda clase de... De... De contenedores plásticos. Muy bonito. Un tremendo trailer nuevo. ¡Vamos! Bonito. Me gustó ese lugar. Bien bonito. Verde el frente. Sus pinos. Es muy agradable. A mi me gusta mucho la naturaleza. Cuando pasé en la calle siguiente. Cuando iba en el carro. Me diré que estaba Denver Mattress. La fábrica de camas. De aquí de Colorado. Y aquí dice que tenemos que tener precaución. No pasar porque hay cámaras de seguridad las 24 horas. Así que no nos podemos venir a pasar el tiempo por acá. Si no tenemos nada que hacer. Sí, esta es la fábrica. No sé si trabaja todavía por acá. Esta persona que le reparaba sus carros. Así como han llegado clientes. Así se han ido. Así que... ¿Qué podemos decir? Nos acomodamos a las circunstancias. Esto de estar hablando. Me deja muy seca la garganta. Además de que ya estoy viejito. Posiblemente esa... Bueno, también el ambiente está muy caliente. Se respira el aire caliente. Así que... Por boca se queda en la garganta. Allá enfrente está Denver Mattress. Vamos a tomarle un video. Para que lo vean. La zona industrial. De Denver, Colorado. Hacen de todo aquí. Parece mentira. Pero aquí hay muchas fábricas. Y me imagino que necesitan mano de obra. La cuestión está que ahora todo es por internet. Todo por internet. Todas las aplicaciones. Este... Con esto de la pandemia se puso peor. Ya casi no hay... No hay nada en persona. Y tiene uno que saber cómo usar el internet. Déjenme ver si es Denver Mattress el que está aquí. O es el que está hasta allá. No. Allá está el área de carga. Este es otro. Creo que vamos a cruzar por acá. Porque... Estos son junetas. Creo que les dicen. No me recuerdo. Ah... Que usan para descargar cuando hay demasiada lluvia. Entonces sirve como algo de emergencia. Si llega a pasar algo. Aismatic. Me paso al otro lado. Desconozco que realmente sea esto. Muy bonito por acá. Muchos árboles. Muchos pinos. Tendrán a ver cuánto tiempo van. Es que no se alcanza a ver. Ni modo. No se alcanza a ver. Aquí van atrás de los camiones. Están en la hora de descanso. Vamos a ir a tomar hasta la siguiente puente. Para poder dar la vuelta a retorno. Oh, están en brake. Están en la hora de descanso. Tomando su lonche. Vamos a ir a empezar. Vamos a ir a la hora de descanso. Que bonito está aquí. Muy bonito este. Muy bonito este. Muy bonito este. Muy bonito. Wow. 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 Que tal si nos tomamos un videíto. Un descanso Vamos a ver No se que les parezca Pero Ha estado cansado Camine bastante ya Así que vamos A dar la vuelta Y voy a retornar a nuestro Un descanso Para realizar Los videos Para que ustedes Los vean en sus casas O donde quiera que estén Hay varias compañías por acá Es que quiero Quiero ver si esta es Denver Matrix Oh si si Aquí es Denver Matrix A ver si Ahí viene un camión Eso quiere decir que si vamos bien Es un camión de Denver Matrix Grandisima esta compañía Grandisima esta compañía también Ah Ah Donde distribuir para muchos estados Porque Tienen una cantidad De De recibidores donde se Se ponen los 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 trailers Vienen a recoger la carga Si si esta grandisima 39 espacios hay desde allá de donde vengo Hasta acá Muy bonito lugar Este Me encanta a mi Donde esta todo verde Es uno de mis colores favoritos Y este Es la naturaleza Lo que nos mantiene vivos por acá Ahí esta Denver Matrix Me voy a A poner a platicar un momentito ahí en la sombra Mientras tomo otro pequeño break Y nos regresamos Uh Vamos a ver si no nos llaman la atención Porque algunos lugares son muy delicados Este Los lugares de pasto los tienen para Para que no Para que se vea bonito Para que estén parando en el Y tienen mucha razón He encontrado muchos lugares Muy bonitos Este es un lugar precioso Precioso si se dan cuenta Lo fresco de los pinos Lo bonito del césped Al fondo El nombre de la compañía Denver Matrix Para mi ha sido un gusto Llevar este Hacia ustedes Estos videos Y se den cuenta Como vive y trabaja El hispano Estamos en el estado En el estado de Colorado En el estado de Colorado Grandísimo Así que para mi ha sido un placer Hacer estos videos Y decirles pues Hasta luego Cuidense donde quiera que estén El ido Más Más Pues kon Más Más